El proyecto Película Escuela se trata de convertir el rodaje de una película en un taller práctico para estudiantes de cine o de comunicación social de diferentes partes del país. El proceso de selección comenzó contactando a las diferentes universidades del país para que ellos postularan a estudiantes que pudiesen participar como aprendices de la película escuela. Bueno, bienvenidos todos, de verdad. Estamos super felices que están aquí. Y lo que queremos es que este proyecto quede sembrado en Venezuela. Que quede realmente metido en el cine nacional y que esto repercute en el futuro del cine nacional, que son ustedes. Es importantísimo que los estudiantes estén en un rodaje. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente van a ver cómo se hacen las cosas. Y la verdad es que lo que yo espero y lo que esperamos todos aquí es que proyectos como este Libertado se sigan repitiendo porque tenemos el material humano, que es lo más importante. En nombre de todos mis compañeros agradezco mucho que se nos esté brindando una oportunidad como esta y qué mejor manera que estando en el cine. El cine no se aprende en teoría. El cine se aprende en la práctica, haciendo y realizando. El cine se aprende en el cine.